Por junto a 10.000 personas en festivales y conciertos, cuéntales del sol de cómo se veía. Ya saben, con OURUS tengo un top muy alto en cuanto a música, en cuanto a todo alto. Están en el televisor, ¿no? Es como un ropero. Caracas, COVID. Oh, ok, aborda lo del COVID. Ok, tiene relación con lo del mal sueño. El filmo de Ad. salir a bailar hacer deportes y salir a caminar la sensación mágica de ver las estrellas brillar cuéntales de los bosques y su color de la nieve y del desierto y del fudor del calor del sudor junto a 10.000 personas en festivales y conciertos cuéntales fuerte cómo se sentía tal fuente de energía que las personas se miraban y sonreían de lo hermoso de pintar de cantar y hacer poesía dile que a pesar de todo teníamos libertades cuéntales como el arte adornaba las ciudades que podíamos viajar y hacer hermanos de otras nacionalidades solo volveremos a ser libres y los sábados se respiraba algo extraño cada espacio era pequeño ojo con el cambio de flow bueno primero afloatir ahora pero no me dejo de sorprender cada día cuando siento que que me sorprendió vuelve a sacar otra cosa que me sorprende aún más o sea ya vimos que al inicio hablamos sobre el COVID-19 el tema se lleva mal sueño entonces imagino que que horus trata de poner como un futuro alterno no un futuro donde se le llevó el se le llevó al shit del mundo por el COVID lo que nos está pasando pero un poco más drástico y como como la gente no recuerda todo lo que estamos pasando y no fue consciente en este momento o sea literal como lo que está pasando en este momento de que la gente no fue consciente con toda esta situación y que siguió saliendo y siguió haciendo festivales y demás cosas y no bro es muy increíble y ahorita hace un cambio de flow por lo que escucho entonces bueno un cambio de rapeo más que más que de flow es lo mismo originalmente es lo mismo vamos a ir escuchando aparte de destacar que el audiovisual está muy muy bien pintado pero muy bien pintado adornaba las ciudades que podíamos viajar y hacer hermanos de otras nacionalidades solo volveremos a ser libres como que pegó mucho el futuro para avisarnos que ya ni el hogar es un lugar seguro no hay más que rejas que ellos y muros que sólo nos protegen de ser devorados por saburos el virus aunque silencioso nos ha tenido a todos de testigo está por doquier afectando la tribu y ni asumir la culpa puede alejarnos del castigo somos mendigos retrocediendo porque no sabemos el camino aunque cada quien conoce su destino en medio de la lucha por el cambio nos morimos desde el final nadie se salva luchamos contra la corona los malos y sus armas sin pedir piedad por nuestras almas esperando ver el alba sobreviviendo del karma de la policía y sus falsas alarmas y del oportunismo cínico de los guardias la llamada del futuro fue a ver quién se salva con toda la esperanza esa que no cambia qué fuerte pero yo creo que con el mensaje que nos tenemos que quedar es este valor y fuerza parte de que tenemos conciencia no todos no solamente algunos sino todos no habrá un aplauso para para todas las personas estuvieron involucradas en este proyecto me parece muy bueno o sea cómo poner en un futuro tópico que nos puede pasar de que si no pasemos casos y no si no seguimos las recomendaciones se puede ir toda la shit que de un lado de un día para otro se descontrola todo y puede ser que el otro día no estemos aquí entonces muy fuerte muy buen tema muy fuerte para la realidad que estemos viendo que al parecer ya soy una pequeña luz en el camino de que ya todo va a mejorar en unos meses en un año pero qué fuerte hermano muy buen vídeo horus siempre no no cambia pero siempre dejándonos un mensaje siempre dejándonos un contenido siempre dejándonos a reflexionar por eso es que me encanta me encanta su rap me encanta su mensaje me encanta su arte me parece muy bueno por eso lo sigo apoyando desde hace desde que lo conocí bro me me vuela la cabeza y siempre me cambia las ópticas de las cosas que están pasando así que un aplauso para él bro me me encanta mucho su música y bueno gracias a ustedes por ver el vídeo espero les haya gustado tanto como a mí esta canción espero que les haya gustado la reacción espero que les guste todo el contenido que estamos teniendo aquí en break br vamos rumbo a los 10 mil suscriptores ya sé que los canso de decirlo pero bueno ya casi llegamos y estaría cool que nos apoyaran solamente si les gusta el contenido si no pues no y ya no hay pedo así que muchachos por el vídeo nos vemos en un próximo vídeo para 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 yo no toco esa mierda